Tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es roca nata Empiezo, empiezo Ese, ese y el que tiene mucha risa que como que... ¿Estás confiando ahora? Bueno... Quiero que comemos... Tastaditas A mí es... Huevo frito con bacon A mí es... Plátano maduro... Mangú... Posso usar si no apresenta más El perrito A mí no me gusta El mío no Fíjate Creo que todos... Yo no uso un filtro de... Ajá A mí yo creo que todos... Es uno que tiene un filtro de la boca así Sí Eh, Buzz Lightyear La Tortuga Ninja Cuenta, ¿no? Spider-Man Los Power Rangers Baja ¡Apa! ¡Sortavo Ranger! Pokémon, ¿no? No, Naruto No, Naruto No, Naruto Siencio Hashtag Primeras cita Ah Hashtag 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 ¿No? Al lado de la cama Al lado de la cama No, aquí Para escuchar la alarma Porque si no Si no, no la escucho Entonces la ponga ahí Y desperta así como... Tenga Be right back Oh Celena Gómez Se le meto... Kendo Jenner Ariana Grande Ariana Grande En la ventanita De hecho, con el filtro de perro De... Hello 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 Oh... Jajaja 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 Es que estás acostumbrada con tan fácil Claro, con tan fácil Sí, claro, sí, claro Claro, claro que sí La verdad es que tan fácil es de mal Que es una... Hola, ¿cómo están? Nosotros somos... CSO Y tenemos... 10 sonríes ¡Beso! 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 Ok, casi es sobre... Beyoncé Yo pensé que iban a decir Single Ladies O algo así Sí, también esperaba eso Es como de las más populares Halo también La verdad es que Halo también De mis favoritas ¿Qué onda con Snapchat? Ahí te das cuenta Hace cuándo tiene esa entrevista Porque Snapchat Y el filtro este del perrito Sí, aunque en Estados Unidos Se sigue usando su unyo Snapchat O sea, como más Bueno, sí Pero igual El boom de Snapchat Fue ya hace tiempo Este... Del filtro del perrito El filtro del perrito También ya fue hace mucho tiempo No me había tocado ver Que les preguntaran De sus emojis favoritos Exacto Hemos visto muchas entrevistas Hemos escuchado El Celebrity Crush Ya lo habíamos escuchado Pero el del emoji estuvo bueno Y lo del desayuno también Porque... Básico, digamos No se posicionan tan así Bueno, Richard al final Como mencionó algo como No sé si es de Dominicana O de dónde Pero así como un partido Más en específico No tan internacional, digamos Este, no sé Bien Sí Bien Pues nada, eso fue todo por la reacción Deberían suscribirse al canal Dejarse comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos En privado me pedía Que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso No canto No canto No to